Y ahora le toca el turno al medidor de flujo del tipo de tubo de Venturi Aquí rápidamente les traigo la foto o diagrama de lo que viene siendo Es un diámetro normal, antes de que empiece a hacerse chico el tubo Vamos a sacarle un manómetro U Entonces aquí va a estar refluido, pasando el fluido por aquí y por allá A cierta velocidad, cierta fuerza que va a estar haciendo una diferencia de altura Ahorita lo vamos a ver Tiene una densidad constante, el área 1 no es la misma que el área 2 Ahora, aquí en la garganta es importante Este diámetro 2 parece que es como si fuera esta tubería, pero no Realmente es el diámetro de aquí, es el diámetro de la garganta Va a ser un efecto muy peculiar De hecho aquí quiero que vean y piensen que velocidad es mayor, esta o esta Así que les doy unos 5 segundos para que piensen Bueno aquí está la velocidad mayor aquí, simplemente porque la garganta es mucho más chiquita Entonces como es más chica tiene que pasar más flujo volumétrico en menos área Ustedes saben la ecuación que si tenemos un gasto constante y el flujo volumétrico es alto La velocidad tiene que ser alta Y bueno, obviamente todavía no pueden ver como área Si la área es muy chica, la velocidad tiene que ser mucho mayor para que el gasto se aumente Entonces que pasa cuando la velocidad es muy alta La presión va a ser baja Es decir, no bajo Indirectamente proporcional Entonces aquí como es lenta, la presión es alta Entonces aquí va a haber un diferencial Que de hecho lo vemos como altura, pero es un diferencial de roje H Si se acuerdan de sus clases de estática de fluidos Es roje H el cambio de presión Y eso es lo que vamos a estar checando O sea, ya tenemos diámetros, tenemos áreas, tenemos delta P Vámonos a lo de interesante La derivación de la ecuación El tubo de Venturi La ecuación de energía mecánica es esta Vamos a suponer que no hay cambios de altura Entonces vamos a ir tachando las zetas Velocidad 2 y velocidad 1 se relacionan con la ecuación de continuidad Si, porque es un flujo constante Estable Y densidad similar Presión 2 y presión 1 La de esas no las podemos sacar Pero, ya les dije que la altura Podemos sacar el delta H El delta H podemos sacar el delta P Como no hay Bueno, yo no veo nada de trabajo, de entrada ni salida Entonces lo vamos a tachar Y vamos a suponer una pequeña pérdida de perfección Que le vamos a estar poniendo al final Entonces ahorita lo va a tachar Así quedaría Presión A Presión B Velocidad de A al cuadrado Velocidad de B al cuadrado Y bueno Con la ecuación de continuidad ahorita le vamos a echar un vistazo Más que todo viene siendo esto De la ecuación de continuidad Sabemos que podemos despejar para velocidad de B Ahora debe ser velocidad de A De B Debe ser A Ahí también voy a arreglar los testes Lo que vamos a ver es que esto estoy dando en la ecuación O sea, pasada O sea, si metemos Esta de aquí que está acá Les sustituimos esta de aquí Podemos llegar a esto Si les surge la comprobación matemática Me pueden mandar un correo Y luego les paso un diagrama O algo así Una explicación más definida Pero lo importante es que llegamos aquí Y si recuerdan Aquí les dije que Supondremos una pequeña Pérdida de fricción Aquí la estoy poniendo O sea, es exactamente la misma ecuación La misma ecuación Pero con un CV Entonces CV Normalmente anda entre 0.98 para tuberías chicas Y 0.99 para tuberías grandes O sea, casi nada Ese factor de corrupción es casi uno Esa es una ventaja del tubo de aventura Y bueno En teoría Que no es esto Vean como el diámetro Implica una potencia de A4 Y que más tenemos por aquí Solo necesitamos los tamaños de tuberías Aquí Y la diferencia de presión Como conocemos el fluido Conocemos la densidad Entonces realmente Solo necesitamos el delta P Y los diámetros Ya de aquí Con la velocidad Podemos calcular el gasto O flujo volumétrico Y se puede calcular El flujo máximo Y bueno Una de las ventajas Del tubo de aventura Y es que es barato de operar O sea, no hay pérdidas De fricción grandes Relativamente fácil de instalar Sí Y la pérdida de fricción es poca Desventajas Es que cuesta mucho instalarlo No es muy movible O móvil Disculpen aquí la palabra Así que no es muy conveniente Una vez que lo dejamos en un tubo Ahí se va a quedar No lo podemos poner en otra tubería Y etc Y Además implica un cambio de tubería Y espacio Así que Les voy a poner un ejercicio Aquí en YouTube Un video aparte De cómo hacer un ejercicio De tubo de aventura Y cómo calcular todo Domingo Mirá Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!